Cómo te voy a el mundo con la padeña, no en ella, 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 no en ella. Ven y salen a mi dolor, que no pierda con la de mi amor. Algo esté llamado para que tú vuelvas. Sé que es muy seguro, es muy dura esta nueva. Hay un nuevo mundo aquí, que me quiero como eres vivir. Ay, hombre, voy junto aquí, dime que lo puedes decir Tú tienes la receta, la fórmula secreta Para poder en mí con mi corazón Es triste medicina, doctor, es mi aspirina Para el lobo que siente mi corazón Casi no siento que cálpito Arreglame que venga la paramédito Necesito que un pelea, una letra, ¿sabas que ir? Tengo algo en un suelo que caí Yo sé lo que me toca, quiero cometer Respira su boca a boca, pide la camilla Que no es una camisa, hay un hombre caído Casi te necesita, ay, hombre Ven aquí rápido, ven aquí rápido Es un llamado de emergencia, baby Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven aquí para mí Que es la cura de este amor Algo es de llamarlo para mí Vuelva a ser una que voy subiendo Es muy duro, es la prueba Abrázame y dime que me ama Abrázame y dime que me ama Es una vez que te queda en la cama No voy a grabar No voy a tirarme y no me va a entrar No voy a llamarla No voy a llamarlo No voy a llamarme Sin que mi camino No me voy a llamarme Si es que las espinas son las que florecen, si es que yo lo vivo, si es que yo se escribe, la espina del amor Si es que mi familia se quiera sin besos, si es que me ilumina, la estrella es mi diversión Y si no me dejaré, es que mi infierno, por favor Ven aquí rápido, ven aquí rápido, es un llamado de emergencia, baby Ven aquí rápido, ven aquí rápido, cántate a mi dolor Y en la cuna de mi amor, hago este llamado para que no vuelvas No me quede subiendo, es muy dura, es una prueba Ven aquí rápido, ven aquí rápido Ven aquí rápido, ven aquí rápido ¡Gracias! ¡Gracias!